¡Hola mis amores de Belén! ¿Qué más? ¿Cómo están? Como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, huyando el burro. 5, 4, 3, 2, 1, rodilla, concentrando ese abdomen. Vamos, calentamos. 5, 4, 3, 2, 1, me voy a quedar solo con la de este lado, vamos, ahí, cortito. 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Vamos con el otro lado, vamos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a hacer rotación de la rodilla hacia afuera, contrayendo ese abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a hacer, voy a ponerme al lado, vamos a hacer círculos con las caderas. Primero hacia adelante y luego hacia atrás, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos hacia el otro lado, vamos, contraer ese abdomen. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Con una pierna. Hacemos la rotación con la pierna de una vez. Cadera, pierna y brazo. Vámonos, 1, 2, 3, 5. 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Vamos, 1. 5 más, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, regreso al centro, vamos a hacer golpes cruzados haciendo la rotación abdominal. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Hacemos un pequeño estiramiento. Lado. Lado. Pasamos al reto de Belén. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? De ahí como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, huyando el burro. Y después de ese calentamiento, nos vamos con una nueva entrega del reto de abdomen de 60 días, mis amores. Y hoy estamos en el día 35 y nos corresponde hacer 270 repeticiones. Hoy, yo voy a valerme de la banda, se me quedó trancadita aquí, de la banda. Si tienen la banda, pueden usarla y si no, pueden usar unas pesitas y hacen exactamente el mismo ejercicio. Entonces, vamos a empezar. El primero puede ser scrunch básico, pero lo voy a hacer con la banda. Si ustedes no tienen banda, pueden hacerlo con pesita igual, ¿ok? Y vamos a hacer 50 repeticiones. Los que tengan la banda, esa bandita bien apretadita, bien durita, para hacer el crunch ahí bien fuerte, ¿ok? Entonces, nos vamos. Buena postura. Salimos. Uno. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Vamos. veinte, cuarenta, cuarenta y nueve, cincuenta, muy bien, mis amores, la banda, bueno, hace doler bastante, así que si la tienen a usarla, nos vamos con el siguiente ejercicio, también con la banda, vamos a hacer como crunch para oblicuos, y vamos a hacer veinticinco, veinticinco repeticiones, ok, entonces igual nos vamos con la bandita, que la banda quede bien apretada, que al ir atrás no se nos ponga aguadita, entonces a un lado, ahí, vamos, 25, 1, 10, 20, ¿cómo quema esto con banda? ya saben que los que no tengan la banda, a usar pesita, me voy y nos vamos con los 25 del otro lado, ok, entonces vamos, 1, 10, 15, 20, ay, como duele con esta banda, 25, mis amores, nos vamos con el siguiente ejercicio, vamos a hacer lumbares, ok, vamos a hacer 25 repeticiones, 3, colocarme aquí, los pies van arriba, los mantengo arriba y suben y bajan los brazos, ok, entonces nos vamos, 1, 2, 6, 10, 19, 20, 25, muy bien, llevamos, eh, 125 repeticiones, seguimos, si me dejan por aquí, ok, nos vamos a acostar boca arriba, para hacer encogimientos, pero de los más completos, el que es un poco más duro, si creen que no lo pueden hacer, entonces hacen el normal, ok, y el que es aquí, ok, los que podamos hacer, lo vamos a hacer 50 de completitos, y luego vamos con 25 lumbares más, entonces, pues, vamos, vamos, 1, 2, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, que duro, que duro, nos quedan 25 de estos, así que seguimos, permiso peli, para allá mi amor, bastante bien, bastante bien, mi vida, que ya están bien, vamos, 1, 25 más, verdad, 2, 10, que duro me están pegando hoy, 10, 15, 15, 22, 50 de este, confieso que me pegaron durísimo, nos vamos con 25 lumbares más, y completamos 200 repeticiones, ok, esta vez los brazos atrás, y subimos y elevamos piernas al mismo tiempo que los brazos, sin dejar caer las piernas, son 25, 1, 10, 20, 25, ok, hemos completado 25 más de lumbares, con 25 que habíamos hecho, ya hemos 50 de lumbares, verdad, ok, ya lo hemos hecho, sobre los codos, vamos a ir lado a lado en plancha, ok, y vamos a contar 50 repeticiones, ya casi terminamos, ahí, vamos, 1, 1, 10, 10, 20, 25, treinta treinta y cinco voy a ponerme a las siguientes de frente para que lo vean de frente un poquito, ahí espero verme bien treinta y cinco treinta y seis cuarenta cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta estiro atrás nos quedan veinte repeticiones de un ejercicio que vamos a hacer yo creo que ahí me ven bien este si lo voy a hacer con la pesita y es muy fácil ya lo hemos hecho vamos a colocar las piernas en posición de diamante en esta posición y ahí nos vamos a levantar si no se pueden levantar lo hacen hasta donde lleguen ok vamos uno diez diez Muy bien. Les cuento que hice cinco repeticiones de más, si no estoy mal. Mis amores de Belén. Nuevo día, nueva entrega del reto, vean por aquí el amor. De abdomen de 60 días terminado, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida. Para mí, para ustedes, comparto y recuerdo mis bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Me voy a quedar luchando con este león, pero voy a hacer mi cambio después. ¡Mero! ¡Mero mi leoncillo! ¡Ay, este leoncillo! ¡Lo voy a vencer! ¡Lo voy a vencer! ¡Lo voy a vencer! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Me leon vencido! ¡Me leon vencido!